Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Señor es que te amo Pues yo te amo Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona ¡Suscríbete! 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 Si eres tú! Como no cantarte Oh María ¿Cómo no acordarte Cada día Si eres tú Mi madre Tan querida Y eras tú Mi vida Te alegría Cómo no amarte, oh María Cómo no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Con tus bendiciones cada día Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y te motivará Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz, nada es imposible si tú crees en Él, porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Cuando la gente te acuse. Cuando tengas tus problemas y quieras llorar. Solo piensa en Jesucristo y te consolará. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Cuando pases por problemas recuerda que... Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz, nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas recuerda que... Que tú crees en Jesús, escucha su voz, nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Señor Jesús, aunque pase por valles oscuros, sé que tú estás conmigo. Aunque a veces siento... Aunque a veces siento que mi mundo se acaba. Sé que tú me das tu mano y me levantas. Porque tú me has amado hasta el extremo Señor. Y en ti puedo encontrar la paz que el mundo me ha robado. Gracias Jesús, amado mío. Porque cuando más te necesito, tú siempre allí estás. Te amo Jesús con todo mi corazón. Cuando pases por problemas recuerda bien... Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. ¡Suscríbete al canal! Dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas. Penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas. Penas de un pueblo que sufre. Dolor de los cuerpos que sufren enfermos. El hambre de gentes que no tienen paz. Silencio de aquellos que callan por miedo. La pena del triste que está en soledad. Al mismo tiempo." Finalmente de todo岩. Este lo ag región y fue por el pijo. Y ahora wichtige, Facebook es por Leo oishes. Óscar y de las amas en soledas. Tu conocías nuestras penas. Toma un pueblo que sufre. Tenas estas maestras. Penas de un pueblo que sufre. El drama del hombre que fue marginado. Tragedia de niños que ignoran reír. La burda comedia de huecas promesas. La farsa de muertos que deben vivir. Dolorosa de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas. Penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas. Penas de un pueblo que sufre. Dolor de los hombres sin tregua oprimidos. Cansancio de brazos en lucha sin fin. Cerebros lavados a base de eslogans. El ritus amargo del pobre infeliz. Dolorosa de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas. Penas de un pueblo que sufre. El llanto de aquellos que suman fracasos. Pobreza de muchos sin libro en las manos. Penas de un pueblo que sufre. Derechos del hombre truncado sin flor. Derechos del hombre truncado sin flor. Dolorosa de pie junto a la cruz. Derechos del hombre truncado sin flor. Derechos del hombre truncado sin flor. Es que tengo mal. Pois prazer maior não ha. Que me rendere e te adorar. Tudo lo que hay en mi. Quiero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Perto quer estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Te louvarei 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 Música Padre, Padre bueno, busco tu ayuda y protección Dime que es mejor, que debo hacer, médico del alma, tengo sed Tengo miedo, sangre en el corazón, vuelan dudas, me abraza el dolor Ayúdame, que con luz está mi vida, ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban, necesito me ilumines, necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza Ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Quiero salir de aquí Ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que un tornado me hace trizas Padre, Padre bueno, toma el timón, toma mi vida, hay mil caminos que recorren, me llegó la noche, no puedo ver, tengo miedo, sangre en el corazón, vuelan dudas, me abraza el dolor, ayúdame, que confusa está mi vida, ayúdame, solo quiero la salida, ayúdame, que las fuerzas se me acaban, necesito me ilumines, necesito tus palabras, ayúdame, que me llueve y me graniza, ayúdame, que un tornado me hace trizas, ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí, ayúdame, escúchame, ayúdame, ayúdame, ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que Tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que Tú me amas, no perderé la calma, Tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que Tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que Tú me amas, no perderé la calma, Tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me pongo en Tus manos de amor, confío en Tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres Tú. Yo sé que no estoy solo, que Tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que Tú me amas, no perderé la calma, Tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que Tú me amas, no perderé la calma, Tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas. And mergens mi camino, oh Señor, oh Señor. Am nós s mergem, bendecú, bendecú, bendecú. Bendecú. Bendecú, bendecú. Bendecú, bendecú y bendecú. Bendecú, bendecú. Bendecú, bendecú. Bendecú, bendecú, bendecú. ¡Gracias por ver el video! 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 Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Los que esperan de Jehová Los que esperan, los que esperan de Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Los que esperan, los que esperan de Jehová Los que esperan, los que esperan de Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Y correrán, y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan de Jehová Nuevas fuerzas tendrán Y correrán, y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan de Jehová Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Todo es posible, si crees Nada es posible, si no tienes fe Él abre caminos, donde la vida no los hay Todo es posible, si crees Todo es posible, si crees Nada es posible, si no tienes fe Nada es posible, si no tienes fe Él abre caminos, donde la vida no los hay Él abre caminos, donde la vida no los hay Todo es posible, si crees Todo es posible, si crees Todo es posible, si crees Nada es posible, si no tienes fe Nada es posible, si no tienes fe Él abre caminos, donde la vida no los hay Él abre caminos, donde la vida no los hay Todo es posible, si crees Levanta tus manos, pide el poder de lo alto Renuévame Dios Quiero ser instrumento tuyo Quiero ser siervo tuyo Señor Saca de mí Saca de mí todo lo que no es de tu agrado Todo lo que no es tuyo Señor Ságalo de mí Transformame Rompeme y hazme de nuevo Dios M aquí M aquí Siervo tuyo soy Señor Bendíceme Señor Bendíceme Señor Bendíceme Señor Fida que fe Todo es posible, todo es posible Todo es posible, si crees Nada es posible, si no tienes fe Nada es posible, si no tienes fe El abre caminos, donde la vida no los hay El abre caminos, donde la vida no los hay Todo es posible, si crees El abre caminos, donde la vida no los hay El abre caminos, donde la vida no los hay Donde la vida no los hay Todo es posible, si crees Todo es posible, si crees Todo es posible, todo es posible Todo es posible, si crees 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 Gracias, quiero darte, por amarme. Gracias, quiero darte, yo a ti Señor. Hoy soy feliz, porque te conocí. Gracias por amarme, a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado. Como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. Toma mi vida. Toma mi vida, hazla de nuevo. por el sol, y el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, una espiga dorada por el sol, y el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán, una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, en la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán, una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán, una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán, una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Junto a ti María como un niño quiero estar, tómame tus brazos y amén tu caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre Jesús. Haznos tan humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos conmigas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Adiós. Adiós. Adiós.